Estoy en el distrito de Independencia, donde hoy a partir de las 6 de la tarde empezará a funcionar el gran terminal terrestre Plaza Norte. Estoy con Edgar Cayo, gerente inmobiliario de la corporación WON, que es la corporación que ha hecho esta inversión en este lugar de Lima, y vamos a conversar con él para que nos dé un poco más de detalle de este terminal. Señor Cayo, buenas tardes. ¿A cuántas personas piensan atender? Bueno, en un inicio tenemos previsto atender a un millón de pasajeros al mes. Entonces, la capacidad que tiene este gran terminal es de poder absorber los 40 millones de viajes que se realizan a Lima Norte. Este, como ustedes ven, es un gran terminal, 45.000 metros cuadrados. Nosotros vamos a construir un puente, ya tenemos convenio con la municipalidad, que estará construido mediante escaleras mecánicas, y que a su vez este puente permitirá accesar directamente desde la estación del Metropolitano, 150.000 personas al día se movilizarán a través del Metropolitano. Estas 150.000 personas tendrán la opción de ingresar al terminal y al centro comercial de manera directa. Una característica de este centro comercial es que está unido al Mall Plaza Norte, que es el centro comercial más grande del país. Gracias. 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 Gracias.